La globalización Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles. Amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. Soy Gladys Gómez, actriz, titiritera, directora de teatro, dramaturga, nacida en Resistencia. Mi relación con las esculturas casi no tiene comienzo. Es medio que como un recuerdo desde que nací. Vi esculturas en la ciudad, en la calle, en las veredas. Pero sí hay un recuerdo que es bastante querible porque habla de mi adolescencia, de mi época de estudiante de escuela secundaria, de la escuela de comercio, que con un grupo de compañeros, generalmente a la salida de la escuela, tipo seis, seis y media de la tarde, nos entreteníamos con una escultura que está en la intersección de Avenida El Verde y la Plaza 25 de Mayo, que es el cuerpo en bronce de una mujer que está desnuda. Entonces la picardía era ponerle un corpiño sin que nadie nos viera a la escultura y salir corriendo. Y quedaba el corpiño puesto ahí y a veces había algún comentario en la radio o en algún diario que decía que manos anónimas habían vestido parte de la escultura. Era realmente muy divertido para nosotros, era toda una picardía. Y no solamente era el hecho de la escultura, sino la osadía de poder hacer esa intervención, como se dice ahora, ya en aquella época. Esos son los recuerdos divertidos que tengo de las esculturas. Puedo recordar que de niño me trepaba a unas cuantas de las esculturas que había en la ciudad, toqueteaba las esculturas. En algún momento probablemente las haya ensuciado y la conciencia de que esta era, como le dicen, la ciudad de las esculturas, probablemente haya nacido gracias a la educación pública, como tantas cosas, en el colegio secundario y a partir del evento que es la Bienal de Esculturas, más de una vez profesoras de plástica, sobre todo, incluso profesoras de historia, nos pidieron que prestemos atención a lo que sucedía en la Bienal y ahí uno tal vez entendía qué era eso de las esculturas o qué era eso de la ciudad de las esculturas. Yo soy muy orgullosa de mi ciudad. Si bien nosotros no tenemos por ahí atractivos muy importantes a nivel turístico, por ejemplo, un gran paisaje, unas cataratas, unas montañas, pero tenemos un río maravilloso y una ciudad como Resistencia que tiene las esculturas, un museo a cielo abierto. Cuando uno cuenta esto en otros lugares, la gente no entiende cómo puede haber una escultura cada 30 metros, cada 50 metros en la ciudad, que permanentemente estén ahí, que nadie las dañe y que se respete. Les parece algo extrañísimo y genera el interés por venir a conocer y ver cómo es esto de tantas esculturas tan variadas, de distintos estilos, conviviendo con los ciudadanos que pasan, que van, que vienen como un ser vivo. La escultura está ahí como un ser vivo, es decir, invitándonos a detenernos un momento en el trajín cotidiano del día, mirarlo y tener una pequeña reflexión. Es como un cable a tierra que nos hace el arte en el medio de la cotidianidad y el fragor de la batalla que es el ir y venir diario. Ahora, con 38 años, cada vez que me cruzo con determinadas esculturas, por supuesto, me viene una sensación de simpatía instantánea. Hay una... incluso me falta saber los nombres de muchísimas. Creo que eso es una deuda que tenemos casi todos, saber qué es cada escultura, qué representa, qué nos está diciendo. Por eso mismo de que naturalizamos las esculturas, naturalizamos el paisaje y tal vez no vemos la cantidad de historia que tiene metida cada escultura, la cantidad de sentido que tiene cada escultura. Pero a mí, por lo menos, sí me pasa con aquellas... que yo siento que tuve alguna historia que me genera, por supuesto, una simpatía, un agrado, ahora además grande, por decirla, la más elemental, probablemente, que es la más simpática, la del escultor aquel que, enojado con la organización de la Bienal, insertó el tronco en el banco en medio de la Plaza 25 de Mayo, que es una obra que probablemente ya está en el inconsciente colectivo cultural de la ciudad. Lo mismo, la obra de Mimo Eyman conmemorando a la familia Molfino, a la tragedia de la familia Molfino, es una escultura que, de por sí, trae incorporado un contenido político, histórico, de puta madre, que a la ciudad misma la alimenta cultural, histórica y políticamente. Uno, cuando recorre así algunas otras ciudades capitales de la Argentina o de otros países, suele ver intervenido o rayado o lastimado esculturas que hay en los diferentes espacios, ¿no? Y acá en Resistencia eso es muy llamativo porque no tienen un rayón, es decir, nadie las daña, nadie las lastima, al contrario, hay gente que se saca fotos con las esculturas, más de una vez he visto gente mirando la escultura en plena mañana, es decir, para ver cómo se llama, qué dice, si tiene el nombre, si no, y hecho también cuando fui profesora en la escuela secundaria, recorrido con los alumnos de las escuelas, visitando las esculturas, llegamos a contabilizar en una época como 400 esculturas en Resistencia, seguro que hay más ahora, ¿no? Pero es notorio eso, ¿no? Las relaciones, y los mismos chicos de la secundaria, si bien en mi época le poníamos esas cosas, pero no se daña, es decir, es un acercamiento positivo, es un acercamiento respetuoso, y casi como propiedad de uno, ¿no? Las cuidamos como si las hubiéramos hechos nosotros o como si fueran nuestras, y eso me parece que es llamativo porque es una situación que plantea una sociedad civilizada, si respetando el arte que está en las calles, y enorgulleciéndose de tener ese arte en una ciudad como Resistencia, ¿no? Y las esculturas son como la parte cultural y civilizada, solemne, que choca y que hacen un choque precioso con ese salvajismo nuestro, con el salvajismo inherente del resistenciano, el resistenciano por más que no le guste es una especie de plebeyo desplazado y que su expresión cultural sea la escultura y que su expresión quizás más significativa sea cultural y sea a su vez una escultura con la que convive, con la que mal vive, a mí me parece formidable, me encanta, me encanta y me encanta que sea con esculturas y que estén ahí en la calle que se las pueda palpar, que se las pueda estropear, que haya que cuidarlas permanentemente de nosotros mismos, a mí me parece formidable. Unas gotas de nuestra historia La primera obra que se instaló en un lugar público de la ciudad fue el monumento al general Donovan en la plaza 25 de mayo en el otoño de 1910. Los costos fueron solventados por contribución popular. Durante muchos años allí se realizaban los actos oficiales de asunción de los gobernadores con adusto gesto. El militar fue inmortalizado en una estatua realizada en bronce sobre un pedestal de granito. En esta obra el mármol travertino vuelve a tomar formas de belleza para emocionar. Bajo el título Familia fue creada por el maestro Fabriciano. Está al alcance de todos en su emplazamiento por la calle Poy Redón al 152. En el registro escultórico de la ciudad de Resistencia lleva el número 515. Unas gotas de nuestra historia En la plaza 25 de mayo se erige el monumento al maestro. Se eligió el lugar por hallarse justo frente a la primera escuela primaria que tuvo la provincia la emblemática escuela Benjamín Zorrilla. Fue realizado en cemento por los artistas chaqueños Mimo Eidman y Fabriciano. Lleva el número 78 en el registro del patrimonio escultórico. Chaco un museo a cielo abierto. Sirvió mucho la Bienal de Esculturas que es un evento sumamente popular uno puede poner mil y un miramientos pero la Bienal es un evento cultural y popular importantísimo y fantástico que a mí por lo menos me encanta. La Bienal es un evento que dura una o dos semanas lo que sigue es la vida cotidiana y la vida cotidiana de cada uno de nosotros con las esculturas. Y a mí me gusta la Bienal me gusta el evento me gusta el gentío me gusta estar metido entre la gente que mira que molesta a los escultores aunque los escultores digan que es genial tener gente alrededor mientras están trabajando probablemente no sea cierto pero es lindo ver ese polvillo ya sea de mármol o de madera que arma como una especie de niebla y en el medio esa gran quermés es como que la manifestación popular en su esplendor eso es además de bello es alguna expresión peronista entonces a mí me parece que el pueblo se está expresando a su manera brutal y civilizada en un mismo evento entonces es como hay que ponerle un moño en el frente de la iglesia catedral de resistencia se erigen dos esculturas impactantes se trata de Inmaculada y San Fernando ambas creaciones del maestro Fabriciano Gómez hechas el mármol de Carrara ambas figuras se erigen de manera impactante así dan la bienvenida a todos los fieles que llegan hasta el principal templo católico de la ciudad están registradas con los números 89 y 90 del patrimonio escultórico de resistencia en plena plaza 25 de mayo se erige el monumento a la loba romana reflejando el acto de criar a los célebres Rómulo y Remo fue construida en piedra por el artista italiano Antonio Sassone y donada por la colectividad de este país a la ciudad en 1920 el mito de la creación del mayor imperio de la antigüedad se muestra incólume en el corazón de la capital nacional de las esculturas este imponente monumento lleva al número 283 en el patrimonio escultórico de resistencia unas gotas de nuestra historia la capital nacional de las esculturas tiene dos obras dedicadas al perro Fernando este personaje que vivió entre las décadas del 50 y 60 fue cobijado en los más selectos reductos intelectuales de la ciudad como por ejemplo el fogón de los arrieros uno de los artistas que trabó amistad de con Fernando fue el genial Víctor Marchese escultor argentino que realizó exposiciones en los más encumbrados salones de todo el mundo fue Marchese quien le dedicó estas dos obras una realizada en bronce fue emplazada en el inicio de la calle Mitre la otra realizada en cemento recubierto recubierto con mosaico está en Brown 350 en el acceso al histórico fogón de los arrieros debajo de esta fueron sepultados los restos del histórico perro de la ciudad cuando falleció el 28 de mayo de 1963 las dos esculturas en homenaje a Fernando llevan los números 160 y 161 en el registro del patrimonio escultórico en la peatonal Perón al 43 uno puede encontrar el hombre y la roca en esta obra aparece el rigor técnico y la fuerza expresiva de su autor Domingo Arena el Tano está hecha en cemento y corresponde a la etapa cercana a la síntesis de quien fue gran premio de honor del Salón Nacional de Artes Plásticas en 1978 lleva el número 11 en el patrimonio escultórico de la ciudad es una de las esculturas más veces intervenidas en la ciudad Ansias de Luz de Herminio Blota está hecha en bronce su mensaje provoca permanentes reacciones en quienes pasan por Arturo Ilia en el 99 donde está emplazada lleva el número 27 en el registro del patrimonio escultórico Unas gotas de nuestra historia esta es la cabeza de Juan de Dios Mena esculpida por el gran maestro Víctor Marchese está ubicada en la esquina de la calle Frondizi con la peatonal Arturo Ilia inmortaliza uno de los grandes hacedores del patrimonio artístico de esta provincia creador entre otras obras de la colección Los Tapes el madera de Curupí lleva el número 162 en el registro del patrimonio escultórico de Resistencia de la calle Esta obra de talla imponente fue instalada en la avenida Albertial 200, en los albores del siglo XXI. Lleva el nombre Microcosmos. La impronta dada por sus colores y sus formas es cautivante. Sin dudas, es una de las imágenes más representativas de la ciudad. Fue hecha en acero y mármol por el boliviano León Saavedra Gueguer. Lleva el número 422 en el Patrimonio Escultórico de Resistencia. La mirada de un escritor, por lo menos, y esta es una ocurrencia mía, la mirada de mi generación de escritores tiene cierta tendencia al cinismo. Entonces cuesta un poco mirar la ciudad sin ver la fisura, sin ver los aspectos por ahí más caóticos, que aunque suene retorcido son los aspectos que a uno más le gustan de la ciudad. El quilombo de Resistencia. A mí me gusta que Resistencia sea ese lío de tránsito cochambroso, el calor, el cierto polvo chaqueño que te hace difícil respirar. A mí eso me encanta. Yo ahora no vivo en Resistencia y pienso en eso y me da, por más absurdo que suene, me da ganas de estar en la ciudad. Y en ese sentido, el gran eslogan La ciudad de las esculturas no me gusta tanto como sí me gusta ver a veces la indiferencia o el uso brutal que hacemos de las esculturas. Cuando veo, por ejemplo, que a una escultura que es un precioso diseño de una dama, le ponen un casco de motociclista arriba o que le apoyan una bicicleta. Es como que de pronto el alma del Resistenciano se manifiesta de esa manera con su símbolo cultural más grande, que es la escultura. A mí eso me parece formidable. Como teatrera siento una sana envidia. Es decir, que los escultores hayan logrado insertar su arte y encima no es una arte escénica que tiene dinámica en su realización, sino que es un arte que se hace casi en silencio y en privado y luego es exhibido. Entonces me parece que los escultores han logrado eso. Es decir, estar presente cotidianamente, algo que todos los teatreros quisiéramos, que la ciudadanía, la comunidad a la que pertenecemos, se encuentre todo el tiempo con nosotros, como son las esculturas. O sea que es un ejemplo para el arte del Chaco este desarrollo que han hecho con las esculturas y a la vez es un sano orgullo porque nos potencia a nivel internacional como una ciudad que sus habitantes tienen esa sensibilidad y esa delicadeza de estar permanentemente inmersos en el arte y sentirlo como propio, como parte de la vida. Más que nada como profesora de teatro, la estimulación de una escultura, llevar a los alumnos, por ejemplo, de una clase, aproximarse a la escultura, vivenciarla, observarla, tratar de intuir el personaje, inventar una situación alrededor de la escultura y después venir a la sala de clases y representarla desde corporalmente hasta crear una situación a partir de las esculturas. Ya desde antes que aparecieran las estatuas vivientes, nos poníamos en la situación de la escultura, las jugábamos como si fuera una escultura, vivenciábamos el aplomo, el peso del cuerpo, la respiración como una manera de entrenamiento también y a la vez componíamos el personaje y luego la escultura se movía y armábamos toda una situación a partir de las esculturas. Para mí fue una herramienta muy valiosa de aproximar un arte como la escultura, por ejemplo, al teatro y tomar también desde lo que es las artes visuales, el aprendizaje que tiene que hacer un actor no solamente para la actuación, sino para lo que significa su corporalidad, su situación en el espacio escénico y el ambiente que lo rodea. Es decir, es perfecto trabajar con las esculturas, con las artes visuales, mezclándolo con el arte escénico. A mí me vino fantástico vivir en resistencia. Vivir sin teatro es imposible. Para mí a esta altura de la vida, si no hago teatro me pego un tiro. La vida no tiene sentido, mi vida es el teatro. Siempre, en todo momento, aunque uno sea funcionario ocasional o esté a cargo de una actividad más de administración. Es decir, todo el tiempo hay personajes rondando mi cabeza, llego a mi casa, escribo una obra o me paro frente al espejo, hago las morisquetas o digo los textos que me pareciera que tendrían que decir. Y imaginarme resistencia sin las esculturas sería una ciudad muy triste y muy apagada. Una ciudad que está en plena evolución como la nuestra, que se nota constantemente en lo que es la construcción, los edificios, las calles, los árboles. Si no tuviéramos las esculturas seríamos una ciudad más de la Argentina. Las esculturas nos hacen ser esa ciudad especial que se llama resistencia encima. Como resistiendo al paso del tiempo, resistiendo a las necesidades que tenemos y a veces no las concretamos, resistiendo al paso de la historia y dejamos nuestra marca. Entonces, es como, tendría que ser en resistencia que hubieran esculturas. No cabía en otra ciudad. No cabía en otra ciudad. No cabía en otra ciudad.